Estamos con el maestro Miguel Ángel Luthier, de Sinfonía por el Perú, en Andabailillas. Esto es una caja, una tapa armónica de violín, ¿verdad? Exacto, esto es una tapa armónica de violín, trabajado por los jóvenes del proyecto de Sinfonía por el Perú. Y bueno, como ven, tiene todas las características de una caja formal de violín. Tiene su pequeño filete encontrado. Este filete son las minillas, muy directas, de especies maderables. Son dos filetes de una madera oscura, que es en este caso un nogal, y una de una madera blanca como un pinito. ¿Este filete negro es una madera? Son maderitas que se encastran o se ponen en unos canalitos que venimos trabajando, que se va cortando manualmente y se cruza con un pegamento o una colada. Ah, qué interesante, yo pensaba que era dibujado. De hecho, el filete tiene mucha importancia en la tapa de un violín, porque aparte de cerrar el circuito de vibración del violín, también ofrece un sistema de seguridad, es como una trencita que está con la sangre ahí. De tal manera que si el violín, por X motivos, tiene un golpe, esto ayuda a que se estructure, es como una pequeña estructura que ayuda al violín. Ah, interesante. Y esto, claro, esto ya es un proceso más avanzado de los chicos, porque los chicos empiezan con un proceso como una guitarra, charango, y después ya empiezan a hacer lo que es el violín, porque el violín ya obedece a otro criterio, como el detalle, hay que tallar conservando algunas curvaturas, y después hay que tallar la parte posterior conservando los espesores, y necesitar los espesores por zonas para que trabajen. El violín tiene una curvatura que trabaja de una forma mecánica, tanto para amplificar el sonido, como una tapa acústica, y para resistirla a la tensión del puente y la presión de las cuerdas sobre la tapa. Dos kilos me dijiste que era la presión de las cuerdas, ¿no? Tres kilos. ¿Por cada cuerda? ¿O en total? Son de dos kilos en total que reciben la presión de las cuerdas. Esa es la tapita de un violín, es de la tapa módica y es de la tapa posterior. Yo creo que, bueno, algún chico no terminó de hacerlo, y todavía falta tallar la parte posterior, ¿no?, y sacar los espesores. Bueno, esta es parte del proyecto, ¿no? Acá también tiene su infusación en el telete. La tapita. En este caso lo que estamos usando son materiales, es un poco que podemos transmitir acá, maderas locales. No son las maderas ideales para un instrumento, pero en densidades tienen las mismas características, ¿no? Estamos usando, por ejemplo, madera caoba para la tapa posterior y las laterales, y caoba para el brazo. Y este sí es un, y no, un abeto. Pero es con diferentes que se responden muy bien y, bueno, ahí están los datos. Muchas gracias por la explicación. Bien, bien, gracias. Bueno, estamos bien. Bien, bien, está comunicación del poco que pasa en el caso.